bajando es bueno bichito un gusto haberte encontrado acá en gallego nuevamente amigo bueno amigos de youtube muy buenas tardes ya hace más o menos dos horas y media tres que nos fuimos de río gallegos estamos yendo rumbo al calafate hoy estaba pronosticado 60 kilómetros por hora de viento ahora pareciera que estuviera calmando un poco pero aún así nos está costando muchísimo poder pasar los 60 kilómetros por hora seguimos viajes solamente nos faltan 22 kilómetros para llegar a la esperanza ahí voy a cargar hasta y voy a ver si voy a comer algo y me tomo un café porque me está dando un poquito de sueño continuamos viaje amigos y bueno amigos ya llegamos acá a la esperanza desde ushuaia más o menos que no como una buena lata de atún con pan así que lo voy a disfrutar mucho voy a llegar casi a la noche todavía me faltan 150 kilómetros me parece para llegar al calafate así que termino de comer amigos y ya continuó bien y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!